...a contrariar ese principio, así que seré breve porque creo importante plantear algunas cosas. La semana pasada yo tuve la oportunidad de encontrarme con nuestros compañeros de Carta Abierta en Bariloche. Una experiencia bárbara porque, bueno, entre otras cosas ahí nos enteramos que Claudio Escaleta, que forma parte del equipo de Carta Abierta en Bariloche, iba a escribir el artículo que fue varias veces mencionado aquí y que volvemos a recomendar. Y lo cito esto porque los compañeros tienen debates prácticamente idénticos a los nuestros. Están sujetos a un condicionamiento territorial porque la perspectiva electoral los obliga, en el caso de Bariloche, a definir determinadas cuestiones, pero ciertamente los problemas que abordan no son diferentes a los que nosotros abordamos aquí. Para mí fue una alegría comprobar esto. Y además, ayer me entero que los compañeros de la Universidad Nacional San Juan Bosco de la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, que los convocamos para que propiciaran en aquella universidad conferirle, otorgarle a Evo Morales el doctorado de honoris causa, se convocan para constituir Carta Abierta y lo van a hacer la semana que viene. Entonces, hay algo que está ocurriendo que yo creo que es necesario subrayar. Si lo que está en juego en algunas dudas o en algunas incertidumbres es el destino, el papel de Carta Abierta, en el escenario que se va a abrir a partir del 10 de diciembre, yo creo que estos ejemplos que acabo de citar nos deberían indicar a nosotros que tenemos esta regularidad y demás, de que hay algo de la actualidad, hay algo de la vigencia, hay algo de la responsabilidad ciudadana que es inherente a la propia constitución de este espacio y desde luego a su continuidad. Yo creo que esto es necesario remarcarlo hoy, de veras, aunque el panorama no sea igual al del 2008 cuando nos constituimos como espacio. Y como Marito Goro lo citó, yo sí pienso efectivamente desde hace muchos años que los errores en política no son errores, son política. Errores uno traza, sacó, pero los errores en política son políticos. Yo quiero reivindicar explícitamente el derrotero de nuestras cargas, lo quiero reivindicar públicamente. Y quiero decir junto con Pelín Narvaja que me siento orgulloso de haber participado en el debate colectivo, en la discusión que protagonizamos para llevar adelante esas cartas y particularmente la carta 16. Particularmente. Sin embargo, creo que las condiciones en las cuales nosotros abrazamos la idea de las PASO e impulsamos ese debate, no dependían de nosotros. Efectivamente no dependían de nosotros. Nosotros tomamos partido y lo bien que hicimos, porque sostuvimos en su momento, y lo quiero reiterar ahora para el futuro, que el momento de las PASO es un momento de afirmación de la sociedad civil respecto de lo que es la impronta estatal, donde si no la ciudadanía va a expresar su preferencia, donde si no la ciudadanía va a conferirle un mandato a quienes lo van a representar, si no es en el libre debate de ideas, que debe preceder a lo que es la aparición, la emergencia, y en definitiva la campaña electoral de los candidatos. Entonces yo quiero reivindicar este aspecto. Creo que no nos equivocamos. Creo que no nos equivocamos. Y por las mismas razones, por las mismas razones, creo que no tenemos hoy, ni siquiera en esta Asamblea ni en la porvenir, ninguna duda acerca de lo que tenemos que apoyar en las próximas elecciones. Ninguna duda. Enfrente tenemos el retroceso de esta sociedad. Del otro lado tenemos el ajuste. Del otro lado tenemos aquello que señalaba Jorge Bernetti, la conciliación, el retroceso en materia de políticas de memoria, verdad y justicia. Del otro lado lo que tenemos es la intervención efectivamente de las Fuerzas Armadas en los mecanismos de contención de la sociedad, no del narcotráfico. Del otro lado lo que tenemos es la llave para que nuevamente el neoliberalismo arrase a la sociedad argentina. Del otro lado lo que tenemos es que no haya más paritarias. Del otro lado lo que tenemos es que no haya más posibilidad de discutir en este espacio las discusiones que nosotros llevamos adelante como carta abierta. Frente a esto, compañeras y compañeros, no podemos tener ninguna duda. Absolutamente ninguna duda. La Presidenta dijo el otro día que nadie pensara que cuando los grandes medios y la gran derecha se ríe de este país ataca a Daniel Scioli, lo está atacando a él, está atacando la perspectiva del Frente para la Victoria, está atacando la perspectiva de poder avanzar en esta sociedad. Quiero remarcar además, y quiero remarcar además, para ser consecuente con lo que he planteado en muchas asambleas, que estoy convencido que las condiciones de avance, no solamente en nuestro país, en América Latina en su conjunto, no dependen, no van a depender más de la iniciativa estatal. Aunque debamos bregar por sostenerla, la posibilidad de detener las actitudes golpistas en Brasil tiene que ver con que la CUT y las organizaciones sociales se movilicen. La posibilidad de que Rafael Correa vuelva a recuperar la hegemonía política en las grandes ciudades tiene que ver con que las organizaciones sociales se movilicen en Ecuador. La posibilidad de que en la Argentina sostengamos las conquistas de estos últimos 12 años tiene que ver con que espacios como este, espacios de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres, de los derechos humanos, de los pueblos originarios, se hagan dueños de la iniciativa. Eso es lo que está en juego ahora. Cuando se habla de que lo que está en juego son dos modelos de países, dos proyectos, efectivamente es así, pero también están en juego dos modelos de democracia. Una democracia trucha, atada con la lápiz de púa y una democracia que la vamos a construir, a sostener y a profundizar de esta manera. Gracias. Gracias.